Este viernes 13 de enero, el pueblo presenta sus logros ante el país. Acompañemos a nuestro presidente en la presentación de la memoria y cuenta 2011. Este viernes 13, todos con Chávez, desde la una de la tarde a la Asamblea Nacional. A presentar juntos la gestión del poder popular. 2011, misión cumplida. 2012, misión victoria. 2012, misión cumplida.